Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a hacer un nuevo showkiss con Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, pero acompañado de las fusionas del aniversario, así que va a ser un showkiss de aniversario. Tenemos aquí a Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, Gogeta Blue así como a Super Bellito, Bench en este caso de Salud y Zenkai para Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, Gotenks también para que nos de Salud y ese Bench Zenkai para Gogeta Blue y Angry en este caso para que nos de Bench Zenkai para Bellito. Y este es el equipo que vamos a utilizar con los equipamientos que estáis viendo aquí. El nuevo equipamiento único que hemos recibido, los equipamientos únicos que también hemos recibido los eventos de las fusiones que tenemos principalmente en el juego hasta que se vayan. El despertar que tengo aquí en tercer lugar para Gogeta Super Saiyan 4, donde va a tener más defensa por cada personaje Saiyan, entre los otros equipamientos que podéis ver aquí, más los de la season de PvP anterior que tenemos también para Gogeta Blue y Super Bellito, por si queréis tomar una idea de los equipamientos que voy a utilizar. Y aquí tenemos el de Vegeta, que en este caso vamos a tener ese ataque físico propio, si llamamos algún personaje que sea delinaje de Vegeta y nos vamos a dar precisamente ese ataque físico con ese equipamiento puro. Por si queréis tener en cuenta alguno de estos equipamientos. Y con esta formación vamos a ver qué tal en el PvP sin Red, sin Tozudez, sin Revival, a ver quién es el primero que carga ese Rising Rush, a ver quién es el primero que hace el combo y a ver quién gana la partida. Así que adelante con el equipo de las fusiones del sexto aniversario de Dragon Ball Legends y con Gogeta Super Saiyan 4 Ultra como nueva unidad. Adelante partidas. El Ultra Instinto. Bueno. Va Gogeta. Empezar con Super 17 quizá. Verde. Pues voy yo directamente, aunque va a entrar el Ultra Instinto. Vale, si te pulsas verde estaría de puta madre. Es que no entiendo a veces, cuando no se pulsan las cartas, tío. Vale, perfecto. Cartas de energía, pues sacas el Ultra Instinto. A ver si lo mete. Ahí está. Y ahora cambio. El Tropeito. Y adiós. Vale. Vale. Pone contadores. Va a cargar el medidor. ¡Epa! ¡Ya la main! ¡Wow! ¡Hijo de puta, tío! ¡Ay, qué cabrón! Ah, quería hacer cancel. Ya está con los taps Entra 17 Deja morir a este Vale, me lo encierra ¿Qué jugada fue esa? La de pulsar la verde y yo pulsar Una técnica especial que es de energía Ah, perfecto Vale Que ha salido en animación como 40 siglos después Rising Me quería fusionar para acertar el Rising Pero es que timing No me entraba la fusión ya Ya está O sea Para acertar ese Rising sí o sí Tenía que fusionarme Pero por animación ya no me daba O sea Era Rising No me quedaba otra ahí A ver Es un equipo donde vas sin red O sea, en cuanto tienes el Rising O cuando lo tiene el rival te lo lanza de una Porque al final no tienes Endurance No tienes Revival, no tienes nada El primero que lo carga El primero que lo lanza Tiene altas posibilidades Pero el rival tampoco lo lleva Así que es un poco eso El que engancha el combo El que saca el primer Rising Muy frenético así Oh, doble amarillo Con los Bens Zenkai además Pues Gogeta Vas a tener un problema en esta partida No seré yo quien te diga que tengas cuidado Pero Ten cuidado Ahí voy Vale, me quita cartas No me entra la otra Ok ¿Esta gente sabe que quita el Vanyx? No, no No sabe que quita el Vanyx, ¿no? Vale Vaca Ah, dropeo Vale Cuidado porque aquí Cuando yo no tengo el Medidor Me pilla un Amarillo Y estoy fuera Nadie es la verde Claro Nada El que solamente tira bolitas De aquí Es que es de coño Vale Claro Claro Es que aquí si le dices Lo puedes hacer counter O sea Lo puedes convear Ok Pero si no Oh, Rising Este señor fuera Y es eso ¿Ves al rival? Yo también le puedo tirar el Rising Pero no le pego Sí A ver El Dokkaba aquí Ahí pues Ha ayudado un poquito Es que todo el rato Le estoy haciendo lo mismo Tío No es para Vila Pero ves Yo también le puedo tirar el Rising Encuentro el momento No Porque le está ahí Con la bolita Esperando Ya Si me la adivina ya encima Cagaste Joder Adiós Es que encima es eso Tío No encuentras el momento Para lanzar el Rising Y cuando lo tiras Te lo adivinan ¡Epa! Me olvido de esto No está acostumbrada Adiós Vale Oye He pulsado la otra seguida Mierda No quería No quería pulsar La otra carta seguida Y dale con la bolita Qué pesado Es que no hace más Que hacer así Digo A ver si Quiero hacer Side Step No sé Tengo dudas Si muero No Bueno Vale Me quedo con las cartas de energía Para cuando ya entre Baby Que no me hace cover de energía Y ahora entra el señor Dame otra Especial Bueno Esto Esto Tranquilo Baby Dame un segundo Viene para mí Si tuviera Rising aquí Sería un momento para tirarlo Por timing Entra Ah no Pensé que venía Aguanta Vale Opa Claro Anticover Me ha gustado Vale Especial Me falta una bola para Rising Rush Buah Se le ha dicho paso Estoy farmeando Otro Rising Si soy Piccolo exactamente Qué está haciendo aquí Es porque es Revival Y ya está Vale La carta verde de una No me gusta Lo hago yo Y me atacan A esperar Por todo porque no quieren atacar Y es como ataca No sé Da igual Prefiero que cambie Bueno pues si Piccolo estaba en el equipo Por el Revival para el Rising Ya se lo hemos quitado Cuidado con el Medidor Con esta carta Joder Deja de cambiar Porque cambias tanto Está muerto Está de apoyo emocional A ver Los que van a pegar Son estos dos Adiós 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 Nada Es que todo el mundo atrás Tío Es que yo también lo tengo Es que al final Un poquito de laja Vale buena verde Verde godeo Nice Piccolo ya está El que menos me preocupaba La verdad Esa partida Yo creo que si impulsar Ya lo mato O sea Pero bueno También depende del daño Que le hagas Le quitas las bolas Dragón y todo el rollo Se está moviendo Perfecto Ahora me puedo girar Y tengo el anti-cover El juego te hace apuesta Para que tú no puedas Tirar ese Rising O sea El juego El personaje te hace apuesta Va a ser sellado Rising Vale Adiós Mucho campeón Supongo que se va a fusionar Voy a hacer cancel A ver si me da por animación No lo sé Se te acaba Muerta Quick Campeo máximo Ya quiero pillarte Ya Sé que vas a hacerme quick Todo el rato Así que ya Sé que vas a hacerme quick Ya está No quiere jugársela Pues quick 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 Bueno Majin Bu se haga A ver Que pasa aquí Vamos a empezar con Gogeta Aunque entiendo Que empezará con el Kayo Pero bueno Va Gogeta Vale Hago cover Y el juego me da el especial Esto sí que está muy bien De Gogeta Que es como No lo tienes en el mazo Toma La verde bloqueada Me he esperado Porque digo A ver La tengo sellada No la puedo pulsar Yo quiero hacer esa verde Pues la he hecho Y encima recupero el Banis Que bueno Me queda empanada Bueno Que me pegue ya No Que no Antes de cargar el Medidor No No te explicas Me lo reservo Hostia Tú Es especial Desprecio máximo Nada Pues jugamos Aquí Dos versus dos El especial Desprecio máximo Puedes esquivar No Hostia No sé yo Si va a llegar A esquivar En algún momento El juego Voy Tengo anti-cover Para Gohan ¿Y sabes Que voy a hacer? Tirar la ulti No le voy a hacer One-shot Pero en el caso De que se lo hiciera Estaría muerto Va Hombre pues como no Pero ahora sí Chao Ha faltado esto No te quito los buffos No te quito los buffos Se lo tiré a La ulti Se la he tirado A Vegeta No me puede quitar nada A Vegeta Porque no me quita Gohan Gohan no ha muerto Y yo he pulsado el quick Antes de que pasaran Esos tres contadores Tenía todavía El anti-endurance Chao Y vamos con equipo De fusiones One more time Fusiones de aniversario Estamos ¡Holi! Vale Va a cambiar a Vegeta ¿Dropeo o no dropeo? Dame un físico Así me va a poner una cartita Eso es Así tengo anti-cover al cambio Vale Quería ver si Me pasaban los contadores Para meter a Gogeta No me dio tiempo ¡Epa! No me dio tiempo A cambiar Ahí voy Otra Vale Ulti El cover La verde O sea El cover El medidor Ya Nada Humillada de que Víctor Nada Callao 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 Hay que ver Que tiene el medidor Pero yo no me acuerdo Al cambio Si lo tenía O no lo tenía Si se ha ido Con el puesto O no Me va a tirar El rising Porque estoy pulsando Justo Me tira el rising Ah Debió tirármelo Bueno A lo mejor no lo tiene Siempre me ganan por poquito Macho De verdad Vaca Con alegría Bellito Si sabes aprovechar bien ese medidor Está muy bien El rival El rival no me ha hecho el cover Me ha hecho el medidor Pero claro Yo no me acuerdo Si ha ido con el medidor lleno Con el medidor vacío Hay que estar pendiente de eso también Pero claro Pulsas la ulti Pues bueno Pues pulso la ulti Si no lo tenía lleno Porque no me acuerdo Pues le hubiera hecho el daño a Gogeta Pero al final luego Le he matado igual Así que Con Super Saiyan 2 Ultra Contra Gogeta Super Saiyan 4 Ultra Y las fusiones Y esto es un bot Pues no llevo al One Ultra Es más campero Más campero que el propio bot De energía Oh Pensé que entraban los otros duales Pensé que metería los amarillos Ah que sí Con el anti-cover Ah de locos Para mí en mi cabeza Habían pasado ya Tira tira Un poco de error No Un کر ¿Toma? ¡Conseja esta! es abusivo me pilla aquí, me quita la boleita me pilla otra vez, me podría tirar el raising no te está gustando gogeta sí, la verdad, bastante fusiones una vez más y a ver quién carga el raising aquí rápido empiezo con los duales azules por si acaso que lleva a Zamasu aquí, no me fío esquiva pensé que iba a hacer dropeo vale gasto el cover me da el especial qué gracioso el juego si ya tengo un especial, ¿por qué me lo quita? bueno campeando malo vale no lo habría hecho mejor porque hoy me ganan por dos puntos o uno o dos así que da igual podría haberlo hecho cover con Goku vale ha dropeado apuesta para no eso pero bueno me habría dado igual así que nada pillo aquí voy a cambiar así tengo anti-cover ahí está vale digo voy a apurar al dropeo tío digo no quiero cargarle el medidor apuro un giro más voy a meter a los amarillos él tiene el medidor con Gogeta no pues le faltaba el pixel vale ahora sí se lo cargo tiene el rising sellado aquí estoy tampoco tengo rising como para lanzarlo me lo sé lleno ¿no? perfect vanis pero da igual es un medidor que da igual que le pillas en perfect vanis que entra mutata venga otra más vale perfect vanis no giro fusionamos para posible rising es que prefiero atacar tío prefiero atacar no oh vale Raising con Vegito Si yo voy a tirar el Raising con el otro Me lo adivina Es que está clarísimo La vida, la vida, la vida Raising Vale Con el Spike Ups No me la quería jugar ahí Porque no tenía cover, anti-cover Ya Juraría, hay con Gogeta que no tenía cover O sea, no tenía anti-cover Así que digo, no voy a pulsar Digo, voy a intentar el Quick a ver si consigo matarlo Antes de que me entreza más y me haga cover Nada más O sea, hay que saber gestionar muy bien el medidor Que te vale para hacerte un cover también ese medidor Para anular el ataque del rival Hay que saber gestionarlo No hay que saber... O sea, no hay que gastarlo tan rápido en la partida De la primera es todo El medidor Que te pegan y que lo hago... Sí, no... Pégame otra vez, jaja Y que te quita el medidor Y que te quita las tres primeras veces en un momento Pues creo que es un medidor que hay que saber gestionar en la partida Te puede salvar de algún momento muy delicado Y llevando el equipo de fusiones Sin Endurance, sin Tozu Dev Sin Revival, nada O sea, he visto que la mayoría de los equipos a los que me enfrento Tampoco lo llevan Hasta alguna excepción El Goku God y algún otro más que no recuerdo Al final, bastante bien Porque aunque vaya sin esa red La mayoría llevamos más o menos igual las fusiones y tal Vamos con... Con lo mismo exactamente El primero que hace combo tira Raisin y adelante Y ya está Está muy bien el personaje Hay que saber gestionar el medidor Y con las fusiones se complementa bastante bien Dos Bench de salud aquí Y nada mal La verdad, para que aguante también Para que si le van a pegar Por lo menos que tenga esa defensa Para cargar el medidor Que si no tiene defensa Pues a ver cómo aguantamos para cargarlo tres veces Nada mal Me ha gustado mucho Me gusta mucho con el equipo de las fusiones Veremos próximamente qué más hacemos con el personaje Me contáis en los comentarios Qué tal os ha parecido por aquí En Twitch también Así como Youtube Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao 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 ¡Gracias!